¡Oye! ¡De su rancho a rancho! ¡A lo sigo! ¡Oye! Mientras salga platicar nomás conmigo, yo allí estaré presente. Aunque tenga mucho amor en el herido, el hombre está más de frente. De un rancho está mi destino, de un rancho está mi fe. Y este amo será mi cariño, de un rancho a otro, como esta mujer. Como dicen los que proban los sonidos, de los que son valientes. Por la hora de tu nacido, mi amigo, que es lo que haces hoy, por suerte. Mientras salga a platicar, no vas conmigo, y hoy estaré, Vicente. Aunque en verdad por tu amor, mi herido, se me aburrirá, de frente. Y de un rancho a otro, que está mi destino, de un rancho a otro, que está mi querido. Y entre los que amo será mi cariño, de un rancho a otro, como esta mujer.